¡Gracias por ver el video! Ahí, se espera se reúna con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, además de legisladores y políticos locales. Por la tarde, alrededor de las 17 horas sostendrá un encuentro con ciudadanos y simpatizantes en la macroplaza de Monterrey. López Obrador tiene previsto concluir este fin de semana su gira de agradecimiento para dedicarse a lo que será la transición de gobierno. ¡Gracias por ver el video!